... Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Uno de esos problemas es el de la delincuencia juvenil. Y dentro de ella, un reducido grupo de menores, entre los 12 y 16 años, lanzados a una vertiginosa carrera de delitos hasta hace poco exclusivos de los malhechores más veteranos. Miles de coches robados y estrellados. Asaltos a tiendas, robos de armas, atracos a parkings, gasolineras, incluso a bancos. Una escalada impresionante que ha producido un triste balance. El Pacorro, 14 años, muerto al ser sorprendido robando un coche. El Loquillo, 13 años, muerto de un tiro durante una fuga en coche robado. Pepe el Majara, 15 años, muerto al asaltar un parking. El Maito, 15 años, muerto al estrellarse el coche robado que conducía su hermano. Printe a ellos, hay que sumar las víctimas causadas entre las fuerzas del orden y las personas sobre las que ejercieron todo tipo de violencias. El problema existe, está ahí, y no podemos volverle la espalda. Por desgracia, no es el problema de un barrio, como algunos pretenden, ni de un distrito, ni siquiera de nuestra ciudad, sino de todas aquellas que sufren los males de un incremento de población acelerado y sin control. De una sociedad lanzada por la pendiente de la vida fácil, del lujo y del exhibicionismo. Nadie debe sentirse personalmente aludido por lo que se relata en esta película, pero todos estamos implicados en el problema. Y en el fondo, todos somos culpables, y a todos nos toca hacer algo por remediarlo. Levantando el brazo de la justicia, desde luego, pero sin olvidar la caridad, las posibilidades de redención de esos muchachos. Y en el fondo, todos somos culpables, y a todos somos culpables, y a todos somos culpables. Y en el fondo, todos somos culpables, y a todos somos culpables. Y en el fondo, todos somos culpables, y a todos somos culpables. Y en el fondo, todos somos culpables, y a todos somos culpables. ¿Qué haces? ¿No vamos a Blanes? No, aquí quito es parado. ¿Por qué? Porque dentro de un rato nos estarán buscando por todas las carreteras. ¿Qué va? ¿Hasta que se explique la tía esa? Sí, pero andarán con ojos, así que igual nos cazan. Trae eso. ¿Cuántos hay? Aquí solo veo potingues, papeles, unas tijeras, unas llaves, nada que valga la pena. Busca en ese bolsillo pequeño. Tres sacos, medio saco, dos de cien y chatarra. Pues vamos bien. Si es que no te puedes fiar. Mucha joya, mucho brillante y luego cuatro de uno en el bolso. Pues a tirar. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Detengan coche Seat 124 blanco, ocupado por tres individuos que se dedican al robo del tirón. Se han quedado con este coche, ¿y si cambiáramos? Con lo bien que jalar ni hablar. Tú lo dijiste. Mira aquí hay en el bolso. Un día, aquí hay una cacharra. Es chunga. Esta es pa' mí. ¿Y dinero? A ver. Por lo menos doce sacos. No está mal. Ahí no hay nada. ¡Madre lo que hay aquí! Pasta americana. ¿Dólares? ¿Cuántos? Lo menos si ciento. Con razón no soltaba al bolso la condenada. Espera, que me llamea.